Hola a todos, hoy el video es acerca de regreso a clase. Vamos a ver unos snacks super fáciles para que sus niños lleven al colegio y para que ustedes también lleven a su trabajo. Acuérdense que es un menú para toda la familia, trabajamos menos, ahorramos tiempo y eso es lo que necesitamos. Entonces, muy rapidito les voy a mostrar los ingredientes. Tenemos acá col rizada, kale, sweet potato, batatas, tenemos butternut squash que es zapallo, tenemos ajo, cebolla, cúrcuma y paprika y como ustedes ya saben, esta es pimienta negra que va junto con la paprika. Obviamente la sal, que es sin refinar, esta es la que vamos a usar, es rosada. Tenemos nuestro aceite de coco o aceite de aguacate, cualquiera de los dos. Para empezar vamos a hacer, coger nuestras papas, lavarlas muy rapidito con este cepillo, quitarle todo el mugrecito que pueda tener, vamos a lavar este zapallo también muy bien con este cepillito y voy a lavar mis hojas de kale, los voy a quitar esto del tallito porque esto es lo que vamos a utilizar. Ya venimos rapidito, vamos a hacer unas papitas horneadas de batata dulce, vamos a hacer un purecito de zapallo y vamos a hacer unos chips de kale. Muy rapidito, vamos a lavar y hacer todo esto y ya volvemos. Listo, acá tenemos nuestra col rizada, lavadita, picadita, solo lo de las hojitas, listo acá. Tenemos nuestra batata dulce, picadito como en forma de papa frita. Ustedes si quieren lo dejan con la cascarita o sin la cascarita, es decisión de ustedes. Entonces así digamos que queda un poco más rústica, pero se la pueden quitar también. Y acá tenemos el zapallo, butternut squash. Entonces picamos la partecita acá, esta parte que tiene el huequito me gusta dejarla entera porque a veces yo juego y como que la relleno con otras cosas, con un pavo o con unas lentejitas, súper versátil. Bueno, entonces vamos con nuestras especies. Ustedes pueden ir, les voy a mostrar esta opción porque digamos que la gente que no le gusta ensuciarse, prefiera algo así. Tienen que mirar los ingredientes otra vez porque muchos de los sprays que hay en el mercado tienen otros ingredientes que no son buenos. Este solo tiene aceite de aguacate. Perfecto, como a nosotros nos gusta. Entonces cogemos esto y lo vamos a untar de aceite de aguacate. Así de fácil. Entonces ya tiene el aceite y vamos con las especies. Ustedes con las especies no les pueden dar miedo. No es un poquito y ya, es bastante. Si quieren darle sabor de verdad. Esta receta está en mi libro, súper detallada. También lo tengo en un video que hice una vez con un amigo que se llama The Spice Detective, el detective de las especies. Y la verdad de él, también aprendí mucho a usar todas esas especies. Los beneficios que tiene en esto, somos el turmeric, que es la cúrcuma, que yo ya les he hablado antes, que es súper antiinflamatorio, antioxidantes, todas las cosas buenas que necesitamos para nosotros, para nuestro cuerpo. Y voy a echarle un poquito de cebolla en polvo, un poquito de ajo en polvo. Aquí ustedes pueden echarle todas las especies que quieran, sus especies preferidas. Entonces, a estos chips de kale, cogen mucho los sabores que les vayan a poner. Entonces, lo montamos un poquitico acá, masajeamos, que todo quede untado de las especies y del aceite que le echaran. De nuevo, como les digo, pueden usar este spray o pueden usar directamente el aceite y igual lo masajean. A mí me gusta, literalmente, ensuciarme en la cocina. ¿Por qué? Porque nos conectamos más con la comida. Tip, que esté todo untadito y esparcido. Esparcido, esparcido, para que no se junten una con las otras y se puedan poner crocanticas en el horno. Mientras yo les estoy hablando acá, mi horno se está precalentando a 3.75. Entonces ya lo voy a tener listo para meter las cosas allá. Voy a lavar las manos rápido y pasamos a esto. Ahora seguimos con las otras cosas. Voy a utilizar esta vez aceite de coco. Mi preferido. Amo el sabor. Ni siquiera selecciono el sabor a coco, coco. Si se están preguntando. Los beneficios son muchísimos. Entonces simplemente voy a echar un poco de aceitito de coco. Por todos los vegetales que tenemos. Acabo de usar estos porque les voy a mostrar estas opciones de snacks. Pero ustedes acá podrían poner todos los vegetales que quieren. Y esto es una preparación que pueden usar durante toda la semana. Transformarlo en diferentes platos. Usarlo en los huevos. Usarlo en una ensalada. Utilizarlo como un acompañante para tu almuerzo. ¿Y qué es lo que estamos haciendo ahí? Ahorrar tiempo. Nuestro tiempo que es muy preciado. Como mamas, emprendedoras y queriéndole hacer todo. Ahorramos energía en nuestros recibos. En nuestra casa. Y todo el mundo va a estar bien. ¿Por qué? Porque tenemos un menú para todo el mundo. Entonces esto come Baby J. Mi querido Jaime. Come como yo, como mi esposo. Come todo el mundo. Esa es la idea. Un menú para todos. Ya con el aceite listo. Me voy a las especies. Esta vez solo le voy a echar paprika. A las papas. Paprika. Un poco de cúrcuma. Acuérdense que con la cúrcuma va la pimienta. Que la pimienta potencializa todos los poderes antiinflamatorios. Y lo voy a echar a la col. Que se me olvidó. Antecitos. El zapato lo voy a dejar sin especies. Solo con sal y el aceite. Voy a echar la sal rosada. Voy a echarle un poco por aquí. Listo. Y ahora acá. El toque secreto. Mentira no. El toque que le da mucho más sabor. Son las hierbitas. Son las hierbitas frescas. Que estas son de nuestro jardín. Eso hace la diferencia. Acá tenemos romero. Romero. Y tenemos comillas. Listo. Entonces vamos a meter esto al horno. 3.50 o 3.75 la temperatura. Y vamos a estar pendientes. Porque se cocinan un poco las cosas a diferente tiempo. Echándole ojo. Y son como ya 25 a 30 minutos. ¿Listo? Vamos para allá. Listo. Ahora vamos a esperar. Listo. Entonces ya sacamos estas cosas del horno. Estos fueron como por 10 minutos por lado. Lo metí 10 minutos. Lo volteé 10 minutos al otro lado. Miren como suena. Eso quiere decir que están súper crocantes. Entonces ya están mis chips de col rizada. Están listas acá. Tenemos nuestras papitas de patata. Y tenemos nuestro zapallo. Entonces me encanta este zapallo. Lo podemos utilizar como snack. Llevamos en estos recipientes de vidrio. El vidrio es súper bueno porque no contamina nuestros alimentos. Y estos también, estas bolsitas que son como de plástico. Un plástico que es libre de BPA. Son súper buenos porque los podemos lavar y reusar otra vez. Y no ocupan tanto espacio como el vidrio. Si no tienen espacio. Podríamos llevar unas poquitas así con zapallo. Le ponemos un poquito de mantequilla de maní. Y queda buenísimo. Entonces, un snack. Podemos utilizar, como les dije antes de meter esto al horno, esto para rellenarlo con un pavo, con unas lentejas, con un arroz. Buenísimo. O podemos cogerlo, machacarlo, utilizar el puré en unas tostadas, unas galletitas de arroz o hasta en un sánduche. Queda buenísimo. Acá tenemos nuestras papas. Estas papas las pueden acompañar con una salsa napolitana casera. Que la receta también está en mi blog, en mi página de internet. Si ustedes se meten que es ffthmiami.com y ponen en la parte blog. Escriben en el cosito de búsqueda. Ponen salsa marinara. Ahí les va a salir. Súper fácil. Y si ustedes hacen esto una vez a la semana, van a tener snacks para toda la semana. Para ustedes y para sus hijos, para sus espacios, para todo el mundo. Para sus amigos. Hay que compartir, hay que compartir. Listo. Tengo mis papitas acá. Voy a poner mis chips acá. Obviamente los chips no los pueden poner en estos porque si se aplastan, pues se dañan. Voy a probar. Rapidito. Súper bueno. Bueno, preciosos. Entonces aquí, aquí están las opciones. De regreso al colegio. Papas fritas al horno. Tenemos palabaza o zapallo con mantequilla de maní. Y tenemos chips de col rizado. Eso es todo. Espero que les haya gustado. Que lo traten en sus casas súper fáciles. Para más recetas como estas, pueden encontrarlas en mi libro, que el link está abajo para conseguirlo. Y espero que les guste, que lo compartan, que lo traten en sus casas. Y nos vemos pronto. Chao, chao. Muchas gracias. Gracias.